Hola a todos, bueno, entrenamiento casi hecho. Los jueves, sabéis que entreno con la escuela, pero volví al Atlético de Madrid a jugar contra la culto. Así que he adelantado el entrenamiento para poder ir, que viene mi hermano, mi sobrino, voy con mi suegro y más gente, y bueno, me apetece mucho. Así que he adelantado el entrenamiento, series, que queman que me muero, calentamiento series, y ahora enfriar hasta el coche, que todavía tardaré un rato y haré alguna tontería. Pero bueno, me he encontrado muy bien, y aprovecho porque hoy pruebo esta chaqueta de la marca Uglow. Os animo a que entréis y veáis las prendas que tienen. Es una marca muy poco conocida, pero bueno, que es parte de mi apoyo, así que fenomenal. La chaqueta es brutal. Hoy, en León, habrá unos 5 graditos ahora, 4 o 5 grados. Bueno, yo he venido a matar un corto, ¿eh? Porque a los de Villablino, pues somos así. Y llevo una camiseta interior y esta chaqueta. Y perfecto, perfecto. No se nota nada el aire, mantiene mucho el calor. Me gusta, me gusta mucho. Uglow. Muy recomendable. Bueno, sigo. Mi siguiente reto. Este es el gordón. Que otro día haré un vídeo solo para eso, y os mostraré perfiles y demás. Pero meteros en Google, ponéis traer el gordón y lo veis. Puedo decir que es la carrera que conozco que más cariño se le pone. De verdad, está súper bien organizada. Es todo perfecto, ya no solo para el corredor, que es inmejorable, sino para los acompañantes, con charlas, para los niños. Vamos, que está súper bien organizada, de verdad. Y un poquito más. Que me está costando mucho volver, pero bueno. He decidido lo que he decidido, así que no valen excusas. Hoy he de reconocer que me he encontrado bien, ¿eh? Debo ser un poco tonto, porque hoy que me he castigado, yo solo bastante, me he encontrado muy bien. Y lo he dicho cumpliendo. Cuatro de cuatro. Ya el cuerpo empieza a pedir ayuda. Pero bueno, mañana es descanso. Así que, sábado montaña y domingo igual. El sábado voy a estar en el Snowcross Leitariegos. Entreno por la mañana. No sé si entrenaré en Villablino o por aquí más cerquita de León. Me voy a comer con mis padres a Villablino. Y por la tarde al Snowcross. Así que, todos los que estéis cerca, os querráis animar, porque ya no hay inscripciones. Pero a verlo, es un puto espectáculo. De verdad. Es gente corriendo con crampones por medio de la pista cuando cierran. O sea, una puta locura. Y es súper divertido. La verdad. Así que, os animo todos a que vayáis a verlo. Y oye, pues también, si queréis descubrir cosillas sobre el Snowcross, pues allí hay gente súper profesional. Y nada más, que ya os he dado bastante la matraca con cuatro minutos. Insisto, muchísimas gracias a todos por seguirme. Me acaba de escribir Patricia de la Ciana Digital, que es un diario chiquitito de mi pueblo para sacar un reportaje que me hace mogollón de ilusión. El lunes salgo en la tele, ya os iré contando. Me vienen a hacer un reportaje para televisión y ya os diré. Y en mi perfil de Facebook está el programa de radio con Juan Carlos y David, que son unos encantos de Radio Marca León. Y, joder, poco más os tengo que contar. Que muchísimas gracias a todos, que me votéis en las becas de Where is the Limit. Por favor, Where is the Limit. Metéis en la página y buscáis mi proyecto. Puto, estereotico, trae el runner. Y si hay algún proyecto que también os guste, pues votadlo. Que lo cortés no quita lo valiente. Que hay gente que está haciendo unos proyectos chulísimos. Y también se merecen muchísimo apoyo y respeto y admiración. A todos. Bueno, como veis ya se está haciendo de noche. Y ¿sabéis lo que se le olvida a un tonto? Pues al frontal. Así que voy a apretar un poco para llegar al coche sin matarme. Venga. Un beso. Chao.